El balance es muy positivo, ha sido mucho el trabajo, mucho la planificación. Hoy se hemos querido llegar con más material o con más previsión, pero me parece que el trabajo que hizo la gente en el stand, en la preparación y en el estar, digamos, que no fue fácil tampoco, porque nos agarraron como 3, 4 días con 6 grados y recién el fin de semana mejoró y hubo mucha gente. Pero me parece que hemos cumplido con las expectativas que más o menos teníamos, pero uno siempre quiere un poco más, digamos, es decir, nos hubiese gustado tener más material, no solamente nuestro, que cumplimos con todo lo que veníamos debiendo, sino con el material de la librería, que bueno, este año fuimos con lo que teníamos, y ha sido distinto en otras oportunidades, pero bueno, está buena la feria, la organización destaca el hecho de que fue la más grande, de las 19 que se hicieron fue la más grande, y me parece a mí que la organización estuvo muy bien y estuvimos muy cómodos, como siempre, y yo quiero destacar el esfuerzo de la gente de la editorial, digamos, que estuvieron ahí todo el tiempo, para mostrar lo que hace la universidad, porque para nosotros lo interesante de la feria es que es el punto en donde mostramos lo que venimos haciendo en el año, y bueno, me parece que el balance es positivo. ¿Se acercó mucha gente? ¿Pasó mucha gente a ver la producción de la editorial? Sí, sí, incluso en las presentaciones que hicimos de los libros, que fueron 4 o 5, de las presentaciones nuestras, hubo mucha gente, sí, mucha gente se acercó al stand, que era uno de los más grandes, como todo, ¿no? Nos agarró una fecha complicada, que empezó el 31 y terminó el 5, siempre decíamos ahí en la estancia, y si empezó el 5, hubiésemos tenido más suerte, no solamente nosotros, sino todos los que fueron con más expectativas, ¿no?, de vender, básicamente. Pero sí, mucha gente se acerca, mucha gente amiga, y mucha gente que viene a ver qué es lo que hacemos, y eso está bien. ¡Gracias!